Buenos días a todos. Me complace mucho el estar aquí hoy y tener la oportunidad de participar de este evento tan relevante. Quisiera saludar a quienes me acompañan en el presidium, agradecer mucho la bienvenida que el licenciado Cobos nos da. Es siempre un placer estar aquí en Quintana Roo y en Cancún. Creo que cualquier excusa será siempre buena para venir y para volver. Muchísimas gracias. Quiero también saludar de manera muy especial a una autoridad a la que respeto mucho y además considero un amigo, al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a Jesús Mena. La verdad es que bajo tu liderazgo es mucho lo que hemos progresado y mucho más lo que seguiremos progresando. Quiero también destacar la presencia aquí del doctor Jaramillo, representante de la Secretaría de Salud. Es muy importante que salud y educación, las dos secretarías, estén aquí presentes en lo que estamos haciendo. Y por supuesto al doctor Marco Antonio Ojeda, presidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte. Creo que nunca más pertinente para estar aquí presente. También a los reconocidos expertos e investigadores que en los próximos dos días nos van a compartir valiosísima información. Su presencia aquí es invaluable y estamos ávidos de escuchar lo que vienen a contarnos. Y por supuesto, lo más importante, a los distinguidos asistentes, entre los que tenemos especialistas y autoridades de diferentes ámbitos relacionados con la salud y la educación. El fenómeno de la urbanización, esta tendencia que hemos tenido en los últimos dos siglos tal vez de juntarnos los seres humanos en grandes urbes y ciudades enormes, ha reducido de manera dramática la cantidad de actividad física que hacemos los humanos. Hemos pasado de caminar por las praderas, subir montañas, movernos a estar básicamente sentados detrás de pantallas, detrás de computadores, pero básicamente inactivos y sentados. También el progreso y la incorporación de millones de personas a la clase media han dado acceso a dietas más ricas en proteínas y nutrientes. Ese fenómeno positivo de por sí en tratar de reducir la desnutrición, pues ha traído también, junto con el primero, los dos, el de la urbanización y la falta de actividad física, junto con el de las dietas más ricas en nutrientes y proteínas, un desbalance energético. Un desbalance energético que está trayendo graves consecuencias para la salud que necesitamos todos de manera activa corregir y ese es el motivo principal que hoy nos convoca. Una solución, una solución real a los hábitos de millones de personas, solo puede lograrse a través de la educación, logrando un cambio cultural en ese patrón integrado de principios, de valores, que comparte una sociedad y que orienta en el accionar a sus individuos. La historia nos ha demostrado que en este territorio las imposiciones nunca llegan tan lejos como el compromiso individual de millones de personas. Coca-Cola, la industria mexicana de Coca-Cola, comparte con la CONADE esa visión de fomentar la incorporación de más personas a la práctica de estilos de vida activos y saludables. Por eso el año pasado fuimos orgullosos cofundadores del programa Ponte al Cien, un programa ambiciosísimo y del que escucharemos mucho más en los próximos dos días. Una investigación, y aquí hay académicos, una investigación se satisface estadísticamente con 200, con 400 casos, con 500 casos. Ponte al Cien, este rato tiene registrado en su base de información más de un millón de personas, de las cuales casi 150 mil no solo fueron medidas una vez, sino que fueron medidas una segunda vez. La riqueza estadística de este ejercicio es enorme. Pero además, cada una de esas millón 200 mil personas han recibido una recomendación personalizada de cómo alimentarse y de qué actividad física y qué ejercicio realizar. Y en esa posibilidad de seguirse midiendo, en ese chequeo sistemático, nosotros estamos convencidos que está la semilla para sembrar entre los jóvenes los valores de una vida activa y saludable. Los primeros resultados son altamente esperanzadores. Más de la mitad de las personas que fueron medidas y vueltas a medir, no solo han detenido ese aumento en el sobrepeso, sino que han empezado a mostrar signos de reducción. Pero esto es tan solo el principio. Necesitamos que este programa pase de ser un piloto, es un piloto de un millón de personas, pero sí es un piloto, a que sea una práctica extendida para formar la próxima generación de mexicanos. Necesitamos que la próxima generación de mexicanos, que esos veintitantos millones de estudiantes que hoy se están formando, graben en sus cabezas la importancia de cuidar ese balance energético, de cuidar cómo se alimentan y de cuidar el ejercicio y la actividad física que hacen. Y por eso estoy convencido que programas como Ponte al Cien tienen que pasar a ser parte de lo que esos 22 millones de alumnos hacen semana a semana, día a día. Quiero desde aquí extender también una invitación a la iniciativa privada. La industria mexicana de Coca-Cola cree profundamente en esto, pero no hay forma de que resolvamos este problema si no nos unimos todos, si la sociedad civil, el gobierno y la iniciativa privada no juntan esfuerzos. Nosotros no tenemos la menor vanidad en ser el inventor o el promocionador de esta actividad. Sentimos mucho más orgullo si es que se suman más empresas y podemos de verdad educar a la próxima generación de mexicanos. También creo que es importantísimo que logremos que más secretarías se sumen y trabajen juntas para que todos los que estamos involucrados podamos de verdad ver en los próximos cinco años una transformación fundamental en la forma en la que están siendo formados nuestros chicos. La industria mexicana de Coca-Cola tiene un firme compromiso con los mexicanos, con construir comunidades sustentables. Abajo en el stand podrán ver algunas de las cosas que hacemos por la sustentabilidad del agua, por la sustentabilidad de los empaques y de la reciclabilidad y por supuesto por la sustentabilidad de la vida y la salud de los individuos. No sólo ofrecemos opciones de productos cada vez más amplios, sino que estamos comprometidos y hemos invertido y estamos invirtiendo más de 100 millones de pesos cada año en promocionar vidas activas y saludables. Por eso es para mí muy entusiasmante el estar aquí y saber que en este foro internacional podremos ver cómo se promueve el intercambio de información, cómo se comparte análisis y cómo se pueden recomendar medidas. Es un poco irónico, pero esa es la forma en la que los humanos hacemos estas reuniones, que en esta reunión tengamos al enemigo aquí. Y están ustedes sentados en el enemigo, están básicamente inactivos. Por eso yo les pido de favor que por cada hora que pasen sentados en ese enemigo, encuentren al menos 15 minutos para salir y caminar por estas maravillosas playas. Muchas gracias.